Internet a un paso de tu casa Esta es una cena de Nueva Florida, el municipio de María la Baja, Bolívar. Vivimos de la agricultura, la ganadería y cultivos de todo tipo. Aquí en el kiosco prestamos los servicios de internet, fotocopias, escáner, impresión. Visita más o menos 50 personas en la semana. La señora Yolanda tiene un pequeño restaurante, ha visitado el kiosco. La ha beneficiado porque ha investigado varias recetas de comida. Mi nombre es Luneida Robles Urruchurto, tengo un restaurante, se llama El Mesón de Luchi. Yo fui al kiosco Vive Digital por medio de un aviso. Vi en las entradas de María la Baja, Bolívar. Hay ahí un aviso que dice María la Baja vive kiosco digital. Gracias a kiosco Vive Digital me ha enseñado a cómo preparar las comidas. Cuando voy a internet, busco mis recetas, las anoto, escribo parte por parte, cómo ponerle un toque final a la comida. Ya vengo lista, vengo preparada a llegar aquí al restaurante. Me da gusto porque practico las comidas cuando llego, cocino, pruebo. Todo ha salido bien. Mi restaurante ha funcionado, ha salido bien, ha salido adelante. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Más información en la vida de cada colombiano. Nos vemos en la vida de cada colombiano. Gracias.